Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Vargas y estoy extremadamente feliz porque el día de hoy se estrenó el nuevo tema de una cantante de música tejana que ustedes quieren muchísimo y me refiero a Erika René y a su nuevo lanzamiento llamado Acércate. Esta canción nos había creado una gran expectativa desde que su oficina de prensa nos comentó sobre el lanzamiento porque es su primera incursión hacia la onda norteña, norteña light, un norteño muy juvenil, muy tipo lo que habían estado haciendo los chicos de la leyenda, intocable, duelo, pero manteniendo la esencia que Erika René posee, que es ese canto tan alegre, tan dinámico y que tanto nos gusta porque tenemos que decir que si bien Erika René ha publicado música tejana, música regional mexicana, música de banda, incluso su mayor éxito lo ha encontrado en las cumbias de teclados con ese canto tan cadencioso que ella tiene y Acércate es una melodía muy romántica, hay que decirlo, con una letra para enamorados, pero con ese ritmo que ella sabe imprimir a sus interpretaciones y que nos ha gustado mucho porque señalar o mencionar el nombre de Erika René en estos momentos es estar hablando de una de las cantantes de música tejana de mayor proyección internacional, una cantante de éxito comprobado, no solamente en Texas, sino también una cantante con gran aceptación en el norte de México y con ambiciosas intenciones de extenderse hacia lo que es Centro y Sudamérica porque hemos visto que esta cantante ha tenido notables participaciones o apariciones en espacios periodísticos de aquellas naciones y nos da mucho gusto saber que una cantante de Texas está llevando la música al siguiente nivel, yo pienso que cantantes como Destiny Navaira, como Joana Divaluna, como Erika René son voces que pueden llevar la onda tejana al siguiente nivel, son voces que están siendo respaldadas con producciones de gran calidad, con música muy bien hecha, con letras que nos están gustando y que definitivamente representan una nueva generación de cantantes que pueden encumbrar en todo lo alto la música tejana, como hace mucho que quizá no lo hayamos visto. Es importante señalar que en Acércate, Erika René tiene una invitada muy especial que es la cantante Alice Niño, que aporta su talento, aporta su estilo, le da un matiz diferente a la canción, más lo que Erika habitualmente hace, bueno pues nos dan como resultado una canción que nos gusta, que no nos deja quietos, que nos hace bailar, que nos hace querer dedicársela a esa persona que, pues nos ha robado el corazón, como lo comentamos siempre aquí en Solo Gruperas. Recordemos que la música que hacen las cantantes de Gruperas siempre es muy apasionada, muy sentimental y en este caso no es la excepción. Como siempre lo invitamos a que escuche el tema, a que siga a Erika en sus redes sociales y que le deje corazones. Si le gusta la canción, coméntenos aquí qué le parece el tema, qué le parece la propuesta de Erika René. Estamos plenamente seguros que se va a volver fanático de esta cantante, que por cierto nació en Chihuahua, pero toda su vida, desde los cuatro años, ha estado viviendo en Estados Unidos. Y esperamos que pronto se dé la vuelta por Monterrey, que venga a México a presentarnos música en vivo, porque fácilmente le podemos contar cuatro o cinco éxitos importantes con repercusión en México y que queremos escucharla en vivo, queremos ver cómo se desenvuelve en el escenario, porque le hemos visto en algunos videos allá en Estados Unidos y bueno, es una cantante con todas las tablas, con mucha preparación y con un carisma de esos que hacen que la gente inmediatamente conecte con su artista y se vuelva su fan. Me dio mucho gusto saludarlos, como siempre, mi nombre es Carlos Vargas, director editorial de Solo Gruperas y responsable de esta sección. Hasta la próxima. Saludos. ¡Gracias!